Es probable que ustedes amigos estilócratas no estén muy empapados de las innovaciones que verán vida a partir de este 2020 y durante esta próxima década que será francamente un parteaguas entre el antes y el después, esta si es la verdadera modernidad Amigos estilócratas, ya estamos en esta nueva década y si aún no estás preparado para lo que viene, tienes que hacerlo en estos momentos pues 2020 viene con excelentes noticias y avances tecnológicos que marcarán como te dije una hora y un después en esta década Nosotros en Estilocracia estamos emocionados pues la moda, el estilo y la tecnología nunca habían estado tan unidos como en estos últimos años y por eso te traemos 7 innovaciones de tecnología que harán de este año una gran aventura si eres un amante de la tecnología y si no lo eres, tendrás que volverte porque aquí van a estar y van a ser indispensables 1. Japón construirá una base lunar robótica Este año, Japón planea construir una base avanzada lunar pero solo para robots pues no hay un país mejor capacitado para este trabajo en términos de destreza tecnológica Además, existen vehículos de lanzamiento privados que necesitan bases y Japón quiere el mercado de estacionamiento espacial antes que abrir hoteles lunares o poblar la luna con humanos Primero, que vayan las máquinas y prueben 2. Los biocombustibles serán competitivos en costos con los combustibles fósiles El ejército estadounidense se ha comprometido a obtener la mitad de su energía de los recursos renovables para este año 2020 En cuestiones políticas, el no depender de regiones volátiles para obtener energía es un impulso que podría significar tener flotas de vehículos más limpios para el cuidado del planeta y competir claramente en el mercado de los combustibles fósiles 3. Microchips implantados en el cerebro No hay algo más excitante que combinar el poder bruto de la mente humana con el estímulo electrónico para tener la capacidad de respuesta Aunque aún no seamos capaces de controlar nuestros dispositivos con el pensamiento es actualmente posible implantar un chip en el cerebro e incluso conseguir que uno responda o estimule la actividad neuronal gruesa Habrá de esperar unos años para crear un tipo de interfaz que permita que los microchips interactúen con nuestras células nerviosas en el cerebro 4. Las pantallas OLED ultra finas La tecnología de visualización se mueve increíblemente rápido La industria en 2020 cambiará sus pantallas LCD por OLED que son pantallas finas como el papel, muchas de ellas con capacidad táctil 5. Una computadora de mil dólares tendrá la capacidad de procesamiento del cerebro humano El futurista jefe de Cisco hizo esta predicción hace un par de años y parece razonable de alguna manera No es inteligencia artificial en realidad sino puramente la habilidad del número de ciclos al igual que un cerebro humano Increíble, ¿no es cierto? 6. La traducción universal será común en dispositivos móviles Aunque aún se encuentra en intenso desarrollo tanto en Google Translate como en DARPA La traducción probablemente se realizará en la nube consultando con inmensos cuerpos de conocimiento de idiomas compilados por empresas y gobierno 7. Mejoras en autos que se manejan solos Tesla, Google o DARPA tienen la total seguridad para dar avances y facilidad en la creación de un transporte que funcione sin conductor Tienen obstáculos que podrían superar este 2020 como el lograr que todos estos autos heterogéneos se hablen entre sí para evitar accidentes Todavía no se tiene la infraestructura inalámbrica a nivel mundial para vincular todos estos automóviles con la tecnología de tráfico Así que tendremos que esperar un poco más pero la tecnología se está desarrollando Estas fueron las 7 razones en cuestión de avance tecnológico del por qué este 2020 será un excelente año Si el video te gustó, dale like y compártelo Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram Ya sabes que subimos nuevos videos todos los días Hasta la próxima, estimados estilócratas Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima Muchas gracias